Ya mero, ya mero llegamos, ya mero llegamos, ya mero Ya mero, falta menos que cuando empezamos Échale ganas, no queda de otra Ya mero Ay ay ay, ay cabrón, este caminito está medio feo Ay mamacita Lo bueno que aquí nos pusieron, este cerco Ay mamacita Cuidado, cuidado Ahí la llevamos, ahí la llevamos Poco a poco, poco a poco Poco a poco llegamos a Roma Ay cabrón Gracias a Dios ya subimos Ay 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 Miren nada más, que bonito aquí No, 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 no Gracias por ver el video 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 Nancy Hola Y disfrutando de este hermoso lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.